Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo plan de ofertas en CVS para la siguiente semana. Esas ofertas estarán vigentes comenzando el domingo 5 de julio hasta el sábado 11 de julio. Nos vienen algunas buenas ofertas, productos gratis, productos súper baratos. Si es que aún no han visto el circular de la siguiente semana y les gustaría ver ese video, les dejaré aquí y también al final de este video para que puedan ver las demás ofertas que tenemos disponibles. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video de plan de ofertas en CVS que va a comenzar el domingo 5 de julio. Comenzamos con productos gratis. Tenemos cuidado del cabello L'Oreal. En la promoción de compra 2 recibe 4 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. La mejor opción es agarar a L'Oreal El Vive que tiene precio regular de 4 dólares y 99 centavos. Vamos a comprar 2 por un total de 9 dólares y 98 centavos. En el Retail Mina 628 recibimos cupón del fabricante de 3 dólares en la compra en 2. Y esta semana del 628, del 28 de junio, está imprimiendo un cupón instantáneo para todos en la caja roja. De 3 dólares en la compra en 2 L'Oreal Shampoo a condicionadores o L'Oreal Purple. Así que si aún han ido a CVS, vayan a CVS esta semana. Tienen hasta el sábado 4 de julio para imprimir este cupón. Es un cupón instantáneo que debe de imprimir para todos en la caja roja al pasar su tarjeta o poner su número de teléfono. Bueno, después de cupón del fabricante, después de cupón instantáneo, nos toca pagar 3 dólares y 98 centavos. Nos regresan 4 dólares en Extra Bucks por comprar 2. Haciendo los dos productos completamente gratis y aparte califican para club de belleza. Así que oferta maravillosa. Siguiente oferta es en los Brookside Pouches. Los de 5 a 7 onzas con presión especial a 2 por 6 dólares. Estarán en la promoción de compra 2 recibe 2 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que 6 dólares por 2. Esta semana también nos está imprimiendo un cupón instantáneo para estos productos. Lo cual les dejé saber que guardarán para la siguiente semana en el video de cupones para guardar. Así que el cupón instantáneo es de 1 dólar en la compra de Hershey's o Brookside Pouches. Así que vamos a usar este cupón instantáneo. Nos toca pagar 5 dólares. Nos regresan 2 dólares en Extra Bucks por comprar 2. Haciendo los dos productos 3 dólares o tan solo 1 dólar y 50 centavos por cada uno. Siguiente oferta es en Cuidado Solar de Coppertone. Estarán a compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra 2 recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Vamos a agarrar los productos más baratos que tienen precio regular de 10 dólares y 79 centavos. Así que uno sale a precio regular y uno a mitad de precio a 5 dólares y 39 centavos. Por dos productos es un total de 16 dólares y 18 centavos. En SmartSource 628 recibimos cupones del fabricante de 5 dólares en la compra en 2. Así que después del cupón nos toca pagar 11 dólares y 18 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por comprar 2. Haciendo los dos productos 6 dólares y 18 centavos. O tan solo 3 dólares y 9 centavos por cada uno. Tenemos oferta en cosméticos de Physicians Formula. En la promoción de compra 2 recibe 10 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. La mejor opción es comprar las desmaquillantes que tienen precio regular de 7 dólares y 49 centavos. Por dos un total de 14 dólares y 98 centavos. Comenzando el domingo 5 de julio, a todos nos va a imprimir un cupón instantáneo en la caja roja de 4 dólares en cosméticos de Physicians Formula. Así que después del cupón nos toca pagar 10 dólares y 98 centavos. Nos regresan 10 dólares en Extra Bucks por comprar 2. Haciendo los dos productos 98 centavos. O tan solo 49 centavos por cada uno. Y califican para Club de Belleza. Tenemos desodorante Speedstick o Lady Speedstick. Con presión especial a 2 por 6 dólares. Y en la promoción de compra 2 recibe 3 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que 6 dólares por 2. En la página de Speedstick.com tenemos cupones para imprimir de 50 centavos en la compra en uno. Así que vamos a usar dos de estos cupones. Después de dos cupones nos toca pagar 5 dólares. Nos regresan 3 dólares en Extra Bucks por comprar 2. Haciendo los dos desodorantes 2 dólares o tan solo 1 dólar por cada uno. Siguiente oferta es en el enjuague vocal de Scope. La botella de 1 litro estará con presión especial a 4 dólares y 79 centavos. Y en la promoción de compra 1 recibe 3 dólares en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que 4 dólares y 79 centavos presión especial. En el P&G de julio vamos a recibir cupones del fabricante de 1 dólar en la compra en uno. Así que después del cupón nos toca pagar 3 dólares y 79 centavos. Nos regresan 3 dólares en Extra Bucks por comprar uno. Haciendo el enjuague vocal tan solo 79 centavos. Pero si recibieron cupón de la caja roja de 2 dólares en la compra de 6 dólares en Mouthwash. Pueden combinar con esa oferta. Compramos dos Scope por un total de 9 dólares y 58 centavos. Usamos dos cupones del fabricante que van a salir en el P&G de julio. Usamos el cupón de la caja roja de 2 dólares en la compra de 6 dólares en Mouthwash. Después de cupones pagamos 5 dólares y 58 centavos. Nos regresan 6 dólares en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos enjuagues vocales completamente gratis. Más ganancia de 42 centavos. Otra oferta maravillosa. Tenemos oferta en cepillos dentales de Oral-B. Los paquetes de 2 a 4 cepillos. En la promoción de compra 1 recibe 3 dólares en Extra Bucks. Límite de 2 por tarjeta. La mejor opción es comprar el paquete de 2 que tiene precio regular de 5 dólares y 29 centavos. Es el paquete Indicator. Así que 5 dólares y 29 centavos precio regular. En el P&G de julio vamos a recibir cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en 1. Así que después del cupón nos toca pagar 4 dólares y 29 centavos. Nos regresan 3 dólares en Extra Bucks por comprar uno. Haciendo el costo final tan solo 1 dólar y 29 centavos. Continuamos con cuidado oral. Tenemos pasta dental de Burt's Beal de 4.7 onzas con presión especial a 4 dólares y 99 centavos. Y estará en la promoción de compra 1 recibe 2 dólares en Extra Bucks. Límite de 2 por tarjeta. Así que 4 dólares y 99 centavos precio en especial. En la página de coupons.com tuvimos cupón disponible para imprimir de 2 dólares en una pasta dental de Burt's Beal. Este cupón ya no está disponible para imprimir pero si llegaron a imprimir o guardar como PDF pues podrán utilizar para esta semana. Pues no vence hasta el 6 o 7 de julio. Así que después del cupón nos toca pagar 2 dólares y 99 centavos. Nos regresan 2 dólares en Extra Bucks por comprar uno. Haciendo el costo final tan solo 99 centavos. Siguiente oferta es en rastrillos desechables de Gillette y Venus con presión especial a 7 dólares y 99 centavos. Aparte compra 3 recibe 8 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a comprar 3 por un total de 23 dólares y 97 centavos. Una muy buena opción sería comprar 2 paquetes de Gillette Sensor Plus 2 el que trae 10 rastrillos. Así que 2 paquetes de 10 rastrillos de Gillette Sensor Plus 2 y comprar un paquete de Venus Sensitive el que trae 3 rastrillos. Así que por los 3 un total de 23.97. En el P&G de julio vamos a recibir cupones del fabricante de 5 dólares en rastrillos desechables. Los paquetes que traen 6 rastrillos o más. Así que vamos a usar 2 de estos cupones. Y recibimos cupón del fabricante en el RetailMeNot 628 de 4 dólares en un rastrillo desechable de Venus. Así que después de 3 cupones nos toca pagar 9 dólares y 97 centavos. Nos regresan 8 dólares en Extra Bucks por comprar 3. Haciendo el costo final tan solo 1 dólar y 97 centavos. O como 66 centavos por cada uno. Así que se me hace muy buen precio. Pero si recibieron cupón de la caja roja de 3 dólares en la compra de 12 dólares de productos para afeitar. Podrían combinar con estos cupones del fabricante. Una vez más por los 3 rastrillos es un total de 23 dólares y 97 centavos. Usamos los cupones de P&G de julio. Usamos un cupón de RetailMeNot 628. Usamos el cupón de la caja roja. Nos toca pagar 6 dólares y 97 centavos. Nos regresan 8 dólares en Extra Bucks por comprar 3. Haciendo los 3 rastrillos completamente gratis. Más ganancia de 1 dólar y 3 centavos. Otra oferta maravillosa. Tenemos productos Poise or Depends con presión especial a 5 dólares y 99 centavos. Estarán en la promoción de compra 1. Recibe 2 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que 5 dólares y 99 centavos. En SmartSource 628 recibimos cupón del fabricante de 3 dólares en la compra en 1. Este cupón también estará disponible como cupón Send2Card. Así que después del cupón nos toca pagar 2 dólares y 99 centavos. Nos regresan 2 dólares en Extra Bucks por comprar 1. Haciendo el costo final tan solo 99 centavos. Tenemos productos Boost. Boost Max, Women, High Protein, Mobility Plus o Original. A compra 1 lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra 4 recibe 8 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que una muy buena opción es comprar 4 Boost original. 2 a precio regular a 8.79 y 2 a mitad de precio a 4.39. Por los 4 es un total de 26 dólares y 36 centavos. En el RetailMeNot 75 vamos a recibir cupones del fabricante de 4 dólares en la compra en 2. Después de 2 cupones nos toca pagar 18 dólares con 36 centavos. Nos regresan 8 dólares en Extra Bucks por comprar 4. Haciendo el costo final 10 dólares y 36 centavos por los 4 paquetes. O tan solo 2 dólares y 59 centavos por cada uno. Por último tenemos una promoción de gasta 30 dólares en selectos productos. Recibe 10 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Que en esta promoción hay varios productos incluidos. Pero aquí les traigo una de las mejores opciones. Vamos a comprar los Pantene de 12.6 onzas que tienen presión especial a 3 por 12 dólares. Vamos a comprar Herbal Essences Bio Renew que tienen presión especial a 2 por 12 dólares. Y vamos a comprar Thai Líquido que tiene presión especial a 5 dólares y 94 centavos. Una vez más la promoción es gasta 30 recibe 10 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que por los 6 productos, 3 Pantene, 2 Herbal Essences y 1 Thai Líquido. Es un total de 29 dólares y 94 centavos. En el P&G de julio vamos a recibir cupones del fabricante para estos productos. Tenemos uno de 5 dólares en 3 Pantene. Y aparte para los Pantene vamos a estar recibiendo cupón instantáneo en la caja roja de 2 dólares en la compra en 3. Este cupón va a imprimir para todos comenzando el domingo 5 de julio. También tenemos cupones del fabricante para los Herbal Essences de 4 dólares en la compra en 2 en el P&G de julio. Y también vamos a recibir cupón del fabricante para el Tide en el P&G de julio de 2 dólares en la compra en 1. Así que después de todos los cupones nos toca pagar 16 dólares y 94 centavos. Nos regresan 10 dólares en Extra Bucks por gastar 30. Haciendo el costo final por los 6 productos 6 dólares y 94 centavos o tan solo 1 dólar y 16 centavos por cada uno. Así que se me hace un buenísimo precio para estos productos. Y bueno pues esas son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran ayuda. Como siempre cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.